Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de dos adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Bienvenidos a este espacio entre mamás. Hoy vamos a platicar de un tema que nos parece bastante interesante porque es una historia que nos va a inspirar. Es una historia de una persona que pues tenemos poquito de conocer. Sin embargo, al momento en que escuchamos sobre él, supimos que era una historia que tenía que estar dentro de este podcast. Bienvenido Quique Bojardo. Muchas gracias por la invitación. Conferencista internacional, ya con más de 10 años de experiencia. Y la verdad es que al escuchar tu conferencia en el TEDx, me sentí como, dije, este chavo tiene que estar con nosotros platicándonos su historia, es una historia que inspiras. Y pues te doy la más cordial bienvenida a este espacio. No, muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí. Sí. Oye, Quique, a ver, platícanos. Danos un antecedente, un contexto general de cómo fue tu familia. Tu familia, estoy hablando de papá, mamá, hermanos. ¿De dónde viene Quique? Pues mira, mis papás se casaron muy jóvenes. Me tuvieron muy joven a mí. Mi mamá se casó cuando tenía 19 y me tuvo a los 20. O sea, rápido, ¿no? Y... ¿Tú eres el primer hijo? Yo soy el primero. Vivíamos en San Pedro, en un departamento que es de mi abuelo. Tuvimos a... Bueno, mi mamá tuvo a... Y mi papá tuvieron a mi hermano. Cuando tenía como seis años, o sea, la familia era lo normal, ¿no? O sea, mi papá me llevaba a la escuela y pasaba por mí y comíamos juntos en familia. A lo mejor soy muy pequeño para recordarlo, pero sí podía haber dos, tres problemillas en casa, pero como que no me hacía mucho la idea. Y cuando cumplí ocho años, pues ya fue cuando tomaron la decisión de separarse. Ok. Mi mamá me explicó, me acuerdo muy bien que la acompañé al trabajo y en el estacionamiento tenía un suru mi mamá y me acuerdo que me dijo, ¿sabes qué, Quique? O sea, tu papá y yo nos vamos a separar. Me explicó cómo iba a estar todo. Y pues obviamente empecé a llorar, ¿no? Mi mamá se bajó a trabajar y yo me quedé en el carro, llore y llore. Porque no podía entender por qué iba a pasar eso, ¿no? Ni te lo imaginabas, ni lo veías venir. De repente mi mamá se embarazó, o sea, como que en ese interés se embarazó y tuvieron a mi hermana. Ok. Y ya fue cuando tomaron la decisión de separarse por completo. Literalmente mi hermana creció sin una familia, ¿no? O sea, con papá no, porque nos veíamos los domingos, pero pues al final de cuentas nada más los domingos, ¿no? Ok. Y así fue la familia, ¿no? Creo que tengo un papá de un corazón enorme y una mamá aguerrida y fuerte, trabajadora, que nos sacó adelante. Sí creo que no supieron divorciarse. Creo que fue un problema que me tocó vivir porque yo era el mayor. Ok. Este, pero, pero pues decidimos seguir adelante, ¿no? Este. ¿Cómo fue tu adolescencia? Ya cuando llegaste a estos años de 14, 13, 14 años, ¿cómo viviste esa parte? Porque ya había pasado el divorcio de tus papás. Sí. No, mucha rebeldía. Era mucha rebeldía. Yo llegaba a mi casa y pues no había nadie, ¿no? Mi mamá estaba trabajando, mi papá lo veía nada más los domingos. Entonces, eh, me empezaba a juntar en la calle, empezaba, este, pues a tener los problemas típicos de calle, ¿no? Este, ya tenía 14 años y ya empezaba a tomar y empezaba hasta a fumar. Eh, me corrieron de dos secundarias. Terminé una secundaria en la tarde donde mi mamá me dijo, ya, o sea. Por favor, acaba. Por favor, acaba. O sea, me dice, ya no te pido 10, o sea, arriba de 8 es vanidad. Me decía, ya nada más pasa las materias y gradúate. Ok. Este, terminando la secundaria, mi mamá es una excelente vendedora y me dice, oye, quiero que te des a Estados Unidos a estudiar. Y yo decía, ¿para qué me voy a Estados Unidos? Yo no quiero, ¿no? Y me dice, no, es que te conviene, es para tu futuro y vas a aprender inglés. Y me la empezó así a vender y decía, pero ¿cómo está la onda? Me decía, mira, es una agencia que tú te vas a ir de embajador de México, te vas a ir con una familia en Estados Unidos, te van a cuidar, vas a estudiar allá y vas a aguantar un año, ¿no? Pero yo entendía que Estados Unidos era Dallas o Laredo o McAllen, ¿no? Yo estaba con que no me quiero ir, no me quiero ir y me dice, en esa época era cuando mi mamá era, oye, ve a la tienda y me prestaba el carro, ¿no? Entonces el carro, o sea, era la excusa perfecta para manejar. Y me dice, si regresas, si aguantas un año, ya que regreses, te presto el carro para que te hagas la prepa. Y dije, no, pues vamos, ¿a dónde firmo? Ajá. Y pues me fui para Estados Unidos, o sea, mi sorpresa fue que me mandó a un lugar bien lejos a ver la web. A una granja allá en Arkansas. Literalmente, literalmente era un pueblo, o sea, literalmente era, era un bosque donde una casa estaba súper separada de la otra, no había centros comerciales, no había cine, no había nada, o sea, no había nada, nada que hacer. Todo el tiempo estaba nevando. Muy inteligente tu mamá. No, mi mamá dijo que este güey no se prenda el camino de regreso, o sea, se va. No, y aparte que te tranquilizaras, o sea, como que. Pues, o sea, al principio fue difícil porque llegué a una familia de dos papás juntos, o sea, de una mamá y un papá con sus hijos, y yo estaba acostumbrado que nunca había nadie en la casa y hacía lo que yo quería y aquí había reglas, ¿no? O sea, ya me levantaban a las 6, 7 de la mañana un domingo para cortar el pasto. Estás hablando que el pasto era el parque, digo, el patio era un bosque, ¿no? Claro. Y yo obviamente tenía problemas al principio. También tenía problemas en la escuela porque estaba en una ciudad literalmente redneck, ¿no? O sea, donde había mucho racista, ¿no? Claro. Y yo era el único mexicano ahí. Y entonces me metí en una secundaria técnica y me metí en una clase de automotriz donde están todos los racistas que hay en ese pueblo, ¿no? O sea, al principio era mucho problema. Siempre fui muy peleonero y siempre fui mucho a defenderme. O sea, nunca... ¿Nunca agachaste la cabeza? Nunca. Para nada. O sea, y como era muy bajito, siempre era el primero en... de que había pleito y era el primero a estar adelante, ¿no? Ok. Entonces dos o tres veces tuve bronca con uno de esos chavos y... y... como que ya empezaron a respetarme, ¿no? Como que este no se hace para atrás. Ya empezaron a respetarme y empecé a llevar con ellos y me trataban bien, ¿no? ¿Y aguantaste todo el año? Todo el año. Ah, mira. Regresaste y regresaste a prepa aquí en Monterrey. Sí, en Monterrey. Y luego, este... a los 17 años cambió tu vida. ¿Cómo fue que pasó eso? Yo cuando regreso de Estados Unidos, como no había nada que hacer allá, allá hacía puros, puras pesas y... allá fue cuando empecé a hacer ejercicio. Empecé a hacer pesas. Y... y jugaba a fútbol. Entonces cuando regresé para Monterrey, ya le empecé a echar ganas a la prepa porque ya me daba miedo mi mamá dónde me iba a mandar después. Sí, sí, sí. Y regresé al gimnasio y regresé al fútbol y todo, ¿no? A los 17 años empecé con un dolor en la rodilla, pero pues obviamente hacía mucho ejercicio, o sea, hacía demasiado ejercicio. O sea, era hasta la fecha, ¿no? Sigo siendo apasionado por el deporte. Entonces, pues digo, tú eres mamá, vas a entender bien a mi mamá, ¿no? A mi mamá. Ya sabes que si haces algo te regalen y si no también, ¿no? O sea, si no hago nada y me la paso tirada, me dices que te la pasas echado, ponte a hacer algo. Y como me la pasaba haciendo ejercicio, me decías que ya bájale, por eso te duele, porque tienes... porque estás haciendo pesas y luego fútbol y todo. Y le bajé y luego me seguía doliendo y me dices que es parte de la adolescencia, estás creciendo, es normal, los huesos se estiran y es normal que te duela. Y me lo dijo de una manera tan lógica que dije, pues tienes razón, ¿no? Me daba una pastillita para el dolor y se me quitaba el dolor cuando me daba, pero me seguía dándolo. Ok. Y mi mamá, pues imagínate, soltera, sacando adelante a sus hijos y todo. No, cuando tenía tiempo de estarse deteniendo a ver qué onda contigo. Y la verdad, ahorita que soy adulto, si tratas... o sea, porque de repente pasan cosas inesperadas donde vienen gastos fuertes y tratas de ahorrarte lo más que puedas, ¿no? Claro. Mi mamá siempre era de que, no sé, una vez llegué con el hombro dislocado. Le dije, mamá, me duele el hombro. Me dice, no, tienes nada. Y en la noche cuando estaba llore y llore, no podía, me llevó al hospital y no, pues lo tenía dislocado. No, o sea, como que siempre se esperaba. No, y a veces tú como mamá también no quieres como, como este, enfocarte en las cosas malas o dices, ay, no hombre, al rato se le pasa. O sea... O a lo mejor dice, no, está chiflado, no pasó nada. Pero literalmente, o sea, tenía el hombro caído. Zafado. Y acá igual, ¿no? O sea, me decía, no, no es nada, no es nada. Y pasaron como siete meses y ya hubo una noche donde no dormí. O sea, literalmente ya no podías estirar la pierna. Ya era demasiado el dolor. Esa idea llegué en la... O sea, no pude dormir bien. Dormí como unas dos horas y llegué con mi mamá. Le dije, mamá, ¿sabes qué? No pude dormir. O sea, ya, ya, ya no sé qué hacer. Me dijo, bueno, ten la tarjeta del seguro, ve al hospital y que te revisen a ver qué, qué es lo que tienes. Y... Y ya. O sea, fui a la prepa, saliendo de la prepa, fue un viernes. Un amigo me acompañó y fuimos a emergencias a que me revisaran. Y me sacaron la radiografía de la rodilla, ¿no? Que era mi dolor principal. Y ahí fue cuando, pues, cambió mi vida, ¿no? ¿Qué fue lo que detectaron en esa radiografía, en esa revisión? Primero, o sea, en la rodilla me dijeron, no tienes nada. Yo dije, ah, bueno, pues ya me voy, ¿no? Recétame un desinflamatorio y ya me voy. Y en eso va llegando mi mamá y me dice, mira, hable con un primo mío que es traumatólogo, deja que llegue y que te revise. Entonces llega el traumatólogo y me dice, oye, revisé la radiografía, no tienes nada, ¿algún otro lugar donde te duela? Y le digo, ¿sabes qué? A esa edad te duele algo y se te hace muy normal, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Hace una semana iba caminando y me tronó la cadera. Pero ya, o sea, como que se me zafó y regresó y seguí caminando, o sea, como si no hubiera pasado nada. Me dice, a ver, déjame revisar. Y empezó a tocar y, ¿sabes qué? Se siente inflamado, déjame hacerte una resonancia magnética. ¿En la cadera? En la cadera, en la pelvis. Y me hacen la resonancia y, pues, es un estudio 45 minutos, ¿no? Salgo y, pues, preocupado, ¿no? Porque decía, ya me quiero ir, o sea, aparte era viernes, estaba con mi amigo, también me daba pena con mi amigo. Y pasaba media hora y nada, y 40 minutos, nada. Va llegando la enfermera, le digo, enfermera, o sea, ¿qué está pasando? Ya me quiero ir. Me dice, no, te vas a quedar internado. Le dije, no, 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 yo nomás vine por la rodilla, ya me quiero ir. Me dice, no, ahorita que venga el doctor y te explica. Y el doctor llega y me dice, Kike, ¿sabes qué? Acabamos de ver en la radiografía y hay una mancha del tamaño más o menos de una pelota de béisbol. Queremos hacerte una biopsia. Mañana te tienes que quedar internado porque, pues, te vamos a meter al quirófano. Y, pues, hay que ver qué es, ¿no? O sea, no los quiero alarmar ni nada, pero primero hay que ver qué es. Me hacen la biopsia y yo me quedo internado toda esa semana. Me dijeron que te vas a tener que quedar internado toda la semana, ¿no? La biopsia era en la cadera. En la cadera. Porque ya era mucho el dolor que tenía y ya el medicamento no me hacía, ¿no? Ok. Ya no podía estirar la pierna. De hecho, yo a los dos días ya estaba en sillas, ¿verdad? O sea, era un dolor muy, muy fuerte, ¿no? Y estuve toda esa semana esperando el resultado, ¿no? Estaban mis amigos, mi familia, o sea, todos mis seres queridos. Este, pasa la semana y ya llega, pues, llega el doctor, ¿no? Y nos da, en esta ocasión no llegó el doctor, sino el oncólogo. Ok. Porque obviamente cuando le dicen, ¿sabes qué? Puede ser un quiste o un tumor, entonces hay que hablarle al oncólogo. Llega el oncólogo inocente y nos dice, pues, lamento decirles que es un cáncer, ¿no? Es un cáncer de huesos, es un osteosarcoma, es un cáncer muy agresivo, por lo mismo, ahorita, pues, ya no puedes caminar, está creciendo muy rápido. Eso fue a tus 17 años. A mis 17 años. Pero a nada de cumplir 18. Ok. Entonces eso fue lo que más, lo que más me afectó, ¿no? Fue un 25 de noviembre del 2004. Y, pues, obviamente, pues, estaba sacado de onda, ¿no? Afortunadamente o lamentablemente, no sé cómo puede ser, pues, no existía Instagram ni nada. O sea, creo que apenas estaba Facebook y no era tan común escuchar la palabra cáncer. O sea, lo escuchabas en personas mayores. Nada más me había tocado ver el caso de un solo niño que había tenido cáncer en la primaria. Y aparte era como que el cáncer lo igualabas a muerte, ¿no? O sea, es como un... A lo mejor mis papás, pero yo no, o sea... Sí, 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 no. Nosotros ya de mayores es como que cáncer, híjole, o sea, como que lo tenías muy ligado a que sin remedio, ¿no? Sí. Pero el problema todavía más fuerte era el que el doctor literalmente nos dijo, o sea, este cáncer normalmente da en huesos largos, como en fémur o en la rodilla. A ti te dio en la pelvis. Es un hueso plano. Nunca nos ha tocado un caso así. Es un cáncer anormal. Entonces, podríamos hacer una mexicanada contigo o mejor vete a este hospital en Estados Unidos que te digan qué tratamiento hacer y ver si lo podemos replicar acá. Prácticamente me estaban, pues, desahuciando, ¿no? En el sentido de... Aquí no hay una manera de ayudarte. Aquí no hay una manera de poderte ayudar. O sea, en todo México no hay una manera de poderte ayudar. Ok. Entonces, obviamente a mis papás les cayó de sorpresa esa noticia, pero para mí fue tan fácil como pues vámonos. O sea, pues vamos a Estados Unidos. ¿Qué estamos esperando, ¿no? Y ahí, por ejemplo, perdón, pero los recursos, ¿qué onda? O sea, es... O sea, ese punto iba que... Pues uno como a los 17 años se le hace muy fácil todo y dice, pues vámonos, ¿no? El problema es las diocidencias de la vida, ¿no? Primero que nada, mi mamá, seis meses antes de que me detectaran cáncer, llegó el asesor de seguros con ella y le dijo, oye, Laura, ¿por qué no pones a tus hijos en gastos de seguro, gastos mayores con gastos en el extranjero? O sea, no te cuesta mucho y los puedes meter a todos en equipo, ¿no? O sea, en grupo. Dijo, ¿cuánto sale? No, ¿qué tanto? Ah, pues órale, va. Seis meses después, mi única alternativa era irme a Estados Unidos. Entonces el seguro estaba poniendo trabas para podernos cubrir los gastos allá. El segundo problema que teníamos era que el doctor que me habían recomendado en Estados Unidos se tardaba seis meses en atenderme. Yo no... No tenía ese tiempo. No podía aguantar seis meses. O sea, yo ya estaba en silla de ruedas, ya no podía caminar. Entonces, las diocidencias de la vida pasó como una semana y resultó ser que el doctor de Monterrey le mandó un correo al doctor de allá porque habían tomado un curso juntos donde le dijo, oye, tienes que atenderlo ya, o sea, no va a aguantar seis meses. O sea, si quieres, atiéndelo entre consultas, pero no va a aguantar seis meses. Y el seguro dijo, va. O sea, para esto, obviamente hubo muchas peleas con el seguro. Imagínate a mi mamá y a mi papá frustrados de, oye, estás hablando de la vida de mi hijo, buscando la manera de encontrar una palabra que nos pudiera ayudar dentro del contrato para que nos pudieran atender allá. Claro. Hasta que la encontraron, dieron con la palabra, el asesor de seguros también ayudó con eso y nos pudimos ir a Estados Unidos. Y llego para Houston para que me den mi resultado, o sea, qué es lo que iba a pasar. Y aquí pasó algo bien curioso, que cuando hablo con jóvenes, o sea, se los digo, ¿no? O sea, yo estaba a días de cumplir 18 años. O sea, esto, yo llegué a Estados Unidos como un 6 de diciembre, yo cumpleaños el 11 de diciembre. Iba a cumplir 18 años. Ok. O sea, la edad que todos queremos tener, la edad que todos queremos disfrutar, sacar la credencial del lector. Claro, seré ya mayor de edad. Sí, sí, sí. O sea, que hasta vas al Oxxo a pedir una chévere, a ver si te piden la credencial, a ver si... Y yo estaba allá en Estados Unidos, ¿no? Ok. Entonces me acuerdo que llegué al consultorio del doctor y me dijeron, no, espéranos aquí. Y estuve esperándolo 6 horas. 6 horas esperando al doctor. Ay, no, manches un chorro. Sí, o sea, ahí me di cuenta por qué nos llevan pacientes. Literalmente es paciencia la que tienes que tener para esperarlo, ¿no? Pero durante 6 horas, pues mi mundo, o sea, mi mente estaba a mil por hora, ¿no? Estaba pensando todo lo que podía pasar. Lo primero que me vino a la mente es, si ahorita llega el doctor y me dice que me quedan 6 meses de vida, ¿qué pasa? O sea, ¿qué voy a hacer? Y me puse a pensar qué cosas dejé de hacer por miedo. O sea, ¿cuántas cosas dejé de hacer por miedo? ¿Cuántas veces por miedo al que dirán, por miedo a fracasar? ¿Cuántas veces dejé de ser yo por querer encajar en grupos y comportarme de cierta manera? Este... O por no recibir una respuesta. Por ahí escuché cuando decías de... ¿Cuántas veces no le dije a mis papás que los quería? Por ejemplo, pues yo tenía mucho rencor. Mucho, mucho rencor. Porque me tocó vivir un divorcio donde no supieron divorciarse. Así es. Donde era, ve y dile a tu papá esto y ve y dile a tu mamá esto. Y yo estaba en medio ahí, este, pues escuchando lo que se decía, ¿no? Claro. Yo tenía demasiado rencor en mi casa. No por nada. Siempre fui peleonero. O sea, yo ahorita lo puedo contar abiertamente sin problema, ¿no? Pero yo cuando me peleaba, se ponía un chip en mi cabeza donde, donde yo no pensaba hasta que se acababa la pelea. Claro. Porque era un rencor tan grande que tenía que la misma rabia me cegaba, ¿no? Claro. Entonces tenía mucho rencor y en ese momento decía, ¿cuántas veces le puedo haber dicho a te que a mis papás y no lo hice por, por enojo, por, por rencor? Y aquí están. O sea, aquí están. Son los que me están ayudando. Son los que están conmigo, los que no van a dejar solo, ¿no? Así es. Y me puse a pensar en todo lo que me faltaba por hacer. Decía, me quiero graduar, quiero, quiero casarme, quiero entrar en un paracaídas, quiero recorrer el mundo. Y me puse a pensar algo bien importante. Decía, por más de que yo me sintiera un adulto, soy un niño. No he vivido nada. O sea, no hay un solo recuerdo que me pueda llevar de esta vida. Me enfoqué tanto en querer fiestas y cada fin de semana era fiestas, 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 fiestas. No tengo nada original que llevarme. O sea, si me muero en seis meses no hice nada. Y eso me atormentaba. O sea, el pensar que a lo mejor en seis meses me voy y no tengo una sola experiencia que llevarme, me atormentaba bastante. Ok. Entonces llega el doctor, este, y nos dice, no. ¿Sabes qué, Quique? Como te dijeron en Monterrey, es un osteosarcoma, es un cáncer muy agresivo. Vamos a tenerte que dar dos quimioterapias al mismo tiempo. Van a ser, van a ser diez ciclos de quimioterapia dobles. Uno va a ser por catéter central. A lo mejor, por los que no sepan, el catéter va directo al corazón. Entonces, manda el veneno, que es la quimioterapia, al corazón y el corazón la bomba para todo el cuerpo. Lo bombea. Y el otro va a ser directo al tumor. Entonces, vienen a pasar un catéter de una ingle a la otra para pasar la quimioterapia y lo miran a quitar el catéter. Y eso cada veintiún días me lo iban a hacer. Ay, canijo. Mi cenero de quimioterapia más fuerte que tenemos, o sea, va a ser, va a ser muy, muy desgastante y agresiva. Este, me dicen, tienes el diez por ciento que te cortamos la pierna, tienes el diez por ciento que eres estéril, tienes el treinta por ciento de morir. Y ahí fue donde me cayó el veinte, ¿no? O sea, porque a lo mejor tú puedes decir el treinta por ciento es poco. Pues cuando se trata de tu vida es demasiado. Exacto. Y yo le decía al doctor, es que no nada más estás afectando mi presente, estás afectando mi futuro también. Y cómo que me puedes cortar la pierna? O sea, tengo dieciocho años. O sea, ¿qué me estás diciendo? Me dice, la única manera que te puedes atender es atenderte aquí en Estados Unidos. O sea, no, no vas a poder hacerlo. Esa es tu opción. Es tu opción. O sea, no tienes otra opción. Y ahí fue donde me afectó más, ¿no? Porque sabía que eso significaba, pues, que iba a estar lejos de todos. O sea, que iba a estar solo, ¿no? Entonces, si quieren, platíquenlo en familia y nos mandan un correo para empezar a ver la papelería. Entonces sale el doctor y yo volteé con mi compañero con mi mamá y dije, ¿qué hago? O sea, ¿qué hacemos? ¿Rendir menos opción? O sea, quiero, quiero luchar. O sea, esas seis horas que me puse a pensar en todo, o sea, me ayudaron bastante, ¿no? Claro. Porque ya tenía un una película en mi vida de lo que quería hacer. O sea, que no ibas a aprovechar este cada minuto, ¿no? Y algo que me ayudó bastante fue que siempre fui peleonero, ¿no? Entonces, la verdad, y siempre fui muy terco. O sea, yo era de los que me pegabas y me caía y me levantaba y decía, no, no, no. Y me volvía a caer y me volvía a levantar y decía, no, no, no. Entonces, y eso es algo que le agradezco mucho a mi mamá. Y a lo mejor es algo polémico lo que voy a decir, pero a mí me ayudó bastante, ¿no? Por ejemplo, yo tenía, ahorita es uno de mis mejores amigos, pero cuando yo estaba chiquito había un chavo que hasta la fecha sigue estando más grande que yo. Corpulento. Son de esos huesos anchos de los que están anchos, anchos. Y siempre nos peleábamos, ¿no? Era bien bullying conmigo y nunca me dejaba, pero siempre me ganaba. Y una vez donde, pues yo estaba chavito, ¿no? Y otra vez llegué llorando a mi casa y mi mamá venía llegando del trabajo. Y me dice, ¿qué te pasó? Otra vez te peleaste con él. Y le digo, sí. Me dice, no vuelvas hasta la casa hasta que le gane la pelea. Ah, en la torre. Y dije, va. Le tenía más miedo a mi mamá que al chavo, ¿no? Entonces me regresé y le dije, órale, vámonos. Y le gané la pelea, ¿no? Y me regresé. ¿Qué dijiste? Sí, no, me ponen en mi casa. Y ahí nos volvimos a pelear como dos o tres veces más y le gané las dos o tres veces más y ya nos volvimos a pelear y somos ahorita mejores amigos, ¿no? Pero lo que voy es de que me ayudó bastante que mi mamá me dijera, tienes miedo, pero hasta que no vences ese miedo no vas a superar esto, ¿no? O sea, no le vas a poder sacar la vuelta porque es tu vecino. No, y la vida te va preparando, o sea, para lo que vas a enfrentar en el futuro. Entonces, al ver este reto, para mí era lo mismo, ¿no? O sea, no me va a ganar, voy a pelear. No sé hasta dónde, pero voy a pelear. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y como nunca, ¿no? Mis papás se pusieron de acuerdo. Mi papá dijo, ¿sabes qué? Yo vengo aquí a Houston con Quique. Si quieres, tú regresate para Monterrey para que cuides a los demás y pues vamos a darle para adelante, ¿no? Entonces me acuerdo que salí, le hablé al doctor y le dije, oye, pues ya, o sea, ¿cuándo empezamos, ¿no? Dice, pues tenemos que checar papelería y todo. Dije, pues estaría bien que si voy a Monterrey y pasar mi cumpleaños, Navidad, Año Nuevo. Dice, el 5 de enero empezamos. Entonces me regreso para Monterrey y pues pasé mi cumpleaños. ¿Tu cumpleaños de 18? Navidad, Año Nuevo, sí. Oye, y ya estando en Estados Unidos, ¿cómo fue esa dinámica? Dices que tus papás se pusieron de acuerdo, este, tú eras un niño muy independiente, eras un chavo muy independiente porque tu mamá te enseñó a ser independiente. A la buena o a la mala, pero te enseñó, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Entonces yo creo que te digo que la vida te va preparando a esos momentos en donde tuviste que empezar a luchar por tu vida. Nadie iba a pasar lo que tú ibas a pasar. Dices algo bien importante porque, por ejemplo, me empezaron a dar quimioterapia y todo y ya para mi segundo ciclo de quimioterapia ya estaba, o sea, la quimioterapia fue muy, muy agresiva, muy, muy agresiva. Para mi tercer ciclo de quimioterapia ya pesaba 20 kilos menos. O sea, ya era un esqueleto completamente. Y hubo una ocasión en la que mi mamá me fue a visitar. Esto es algo que platico en las conferencias porque, pues, es un momento importante en mi vida, ¿no? Yo me sentía sofocado, ¿no? Porque yo estaba tan débil que si me paraba solo me desmayaba. O sea, una vez que me paré y me desmayé, entonces ya no podía ni mantenerme yo parado. Entonces le dije a mi mamá, por favor, voy por una silla de ruedas, sácame el patio. Y fui por la silla de ruedas, me llevó al patio de noche y me puse a platicar con Dios. Y fue algo bien padre, ¿no? Porque empiezo a platicar con Dios y le digo, ¿por qué yo? O sea, ¿qué hice yo para merecer esto? No soy mala persona. O sea, sí, fui rebelde y peleonero y lo que quieras, pero nunca fui para hacerle daño a alguien. O sea, ¿por qué estoy pasando por esto? Porque yo estoy luchando por mi vida cuando hay gente que está luchando por quitársela. No entiendo. No, o luchando por una novia o por algo más trivial, ¿verdad? O sea, a la edad que tú tenías, 18 años, hoy estás así como todo temeroso por otras cosas mucho menos relevantes, ¿verdad? Y porque estoy acá solo, ¿no? Entonces fue un cuestionamiento a Dios de qué está pasando, ¿no? Y en ese momento escuché que Dios me dijo, pregúntate para qué. Y para mí fue un mensaje importante porque hasta ese momento mis papás me habían resuelto todo. Se me corrieron de una secundaria y me metían a otra. Sí, mi mamá me sacó de la cárcel la primera vez a los 15 años. O sea, siempre estaba metido en problemas y siempre me resolvían los problemas. Y esta era la única vez y la primera vez que por más de que toda la familia estén involucradas, obviamente, yo era el que me tenía que levantar a pelear, ¿no? Claro. O sea, era, ¿qué voy a aprender de este camino que voy a emprender? Entonces me acuerdo que empecé a llorar y lo vi como un reto, ¿no? De que, pues va, o sea, le vamos a meter fregadazos, vamos a darle, ¿no? Y empecé a llorar y mi mamá me abrazó. El chiste es pensar cómo. O sea, ¿cómo era el cómo? ¿Era aguantarse, ir, tratamiento? Pues era un día a la vez. Fíjate que hace poquito estaba hablando con un chavo que le detectaron cáncer. Y lo es que, digo, depende cómo veas el panorama, ¿no? Porque tú puedes decir, falta mucho para terminar, o puedes decir, un día menos de quimioterapia. Ok. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces tú ves el vaso medio lleno, medio vacío, como tú quieras, ¿no? Entonces yo lo que decía era, oye, pues un día menos para luchar, está bien, o sea, vamos a darle, ¿no? Pero obviamente sí había noches donde yo ya sentía que ya me iba, ¿no? O sea, había noches donde ya estaba tan débil. Hubo una ocasión, porque la quimioterapia era tan fuerte que se me hacían infecciones, porque literalmente estaba débil, no tenía ningún glóbulo rojo ni nada que defendiera mi cuerpo. Que te defendiera. O sea, en una ocasión yo tenía aftas en la boca y aftas en la garganta y en la tráquea. O sea, no podía tragar saliva, nada. O sea, todo me olía. Entonces duré como dos o tres días sin comer y dando traguitos de agua, pero traguitos. Y esas noches para mí fueron difíciles en donde yo le decía a Dios, Dios, sea lo que tú quieras. O sea, si tú me das la oportunidad de abrir los ojos, yo voy a pelear. Si no, o sea, yo ya estoy, luché, o sea, no me voy a rendir. O sea, para mí era importante eso, saber que estoy luchando, ¿no? Claro. Y me levantaba al día siguiente, ¿no? Y eso significaba que tenía que luchar. Tu lucha era, voy a aguantar otro tratamiento, voy a esperar lo que sigue. Como decías tú, un día menos de quimioterapia ya era un avance. Después terminas tu serie de quimios y qué pasa en tu tratamiento. O sea, por ejemplo, no fue nada más de quimioterapia, luego llega la cirugía, que fue una cirugía de un riesgo alto, bastante, ¿no? O sea, prácticamente me están diciendo 50-50. Primero que nada, porque me iban a abrir en tres partes. Me iban a quitar un hueso y me iban a poner un injerto. Ok. La pierna que tenía el cáncer es la pierna izquierda y corre la vena de la aorta, que es la vena principal. Y aparte yo pesaba 50 kilos. O sea, me iban a dejar de dar quimioterapia un mes para poder recuperarme lo máximo que podía, pero no iba a ser suficiente, ¿no? Entonces me sentaron para leerme lo que podía pasar y que firmara el consentimiento. Cuando me empezaron a leer todo, pues fue complicado el digerir eso, ¿no? Porque me dicen, a ver, primero que nada te puedes morir por la anestesia. O sea, son 18 horas de anestesia general. Va a durar la cirugía entre 18 y 20 horas y va a ser la anestesia general. Puedes morir por eso. Puedes quedar en coma. ¿Cuánto tiempo quieres estar conectado? Ay, Dios mío. Y a mí se me decía algo increíble, ¿no? Porque voltear a mi papá y imagínate a los 18 años tener que decir... No sabía cuánto tiempo era lo indicado, ¿no? Tú le dices a mi papá, ¿qué es lo bueno? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Y dije, mi papá, ¿sabes qué? ¿Tres meses? Si ven que no hay respuesta, pues ya, o sea, quiero descansar. Ajá. Me decían, la pierna que te vamos a abrir con la vena horta, la podemos cortar, puedes morir por desangrado. Te vamos a estar haciendo transfusión de sangre en el inter que te vamos a estar operando. Puedes contraer alguna enfermedad. Todo era... Puro riesgo, riesgo, riesgo. O sea, cuando yo le dije, oye, pues bueno, ¿qué otra opción tengo, no? O sea, ya me dijiste lo malo, dímelo bueno. Dices que no hay malos. Digo, no hay buenos. O sea, esto es todo lo que te puede pasar y no hay otra opción. Dije, pues firmo, ¿no? O sea, no tengo diota. Ok. ¿Y entonces te operaron? Sí. Fue una... Fue un momento complicado. Fue un momento... Fue un momento muy difícil que... Que agradezco mucho a Dios que tuve esa oportunidad de... Porque un día antes de la cirugía, por así decirlo, me despedí de mi papá. Ok. Y le pedí que me despidiera de mi mamá. Porque no sé de qué iba a pasar, ¿no? Y creía que tenía... No, pues después de haber leído todos esos riesgos y dices tú, pues de plano, sí, no sé si voy a abrir los ojos, ¿verdad? O sea, fíjate que es algo bien curioso porque nunca había sentido eso, ¿no? Y creo que la gente que a lo mejor está escuchando este podcast o viéndolo, tampoco lo ha sentido y estaría bueno que lo escuchara para que abriera los ojos. Pero nunca había tenido el hambre de querer abrir los ojos. Nunca. O sea, yo me iba a dormir todas las noches, ya ando por hecho que me levanté el día siguiente. O sea, nunca había tenido la preocupación de decir, ¿y si no despierto? Nunca había sentido la necesidad de no querer dormir para poder aprovechar cada minuto y cada segundo de una noche. Nunca. Hasta ese momento. Y fue algo... Qué importante. Fue algo súper difícil. O sea, porque para muchas personas es una noche más, para mí no. O sea, a lo mejor era la última. Es cuando yo voy con mi papá y le digo, papá, pues quiero que sepas que cualquier cosa que haya pasado, te amo y has hecho un buen trabajo. Lo decía de corazón, ¿no? Porque quería que supieran que lo habían hecho bien, ¿no? O sea, para mí era importante que cualquier cosa que haya pasado el día siguiente dejar eso en claro, ¿no? Porque tampoco ellos han tenido una vida tan fácil, ¿no? Claro, claro. Y se iban a quedar muchas cosas como en el tintero, ¿no? O sea, así sin haberlas... O sea, dices tú, yo muchas veces no les pude decir, esta era tu oportunidad para poderlo... Y que no se sintieran culpables, ¿no? Porque a lo mejor ellos podían sentirse culpables y... Pues no lo sé... La vida no te enseña a ser papá y... A lo mejor ellos pudieron tener sus muchas virtudes y algunos defectos, ¿no? Claro. Este... Pero como los mismos virtudes y defectos que tú y yo como hijo, ¿no? Yo creo que lo importantísimo que mencionaste es no el por qué estamos pasando por esto, sino para qué. Entonces, a veces ni siquiera te das cuenta, pero pues para resolver la relación que tenías con tus papás, para... O sea, ayudó a muchísimas cosas esto por lo que pasaste para hacerte un hombre mejor. Sí. Este, definitivamente. Y todo luchando, pero todo se fue acomodando para que fueras esta persona que eres hoy en día, ¿no? Fíjate que la respuesta del para qué me llegó muchos años después. Ok. Pero me llegó fuerte y claro. O sea, porque yo después de eso me alivié. Entré en una depresión cuando me alivié. No cuando estuve con el cáncer, cuando me alivié. No, pues es que no tenías tiempo de deprimirte cuando estabas luchando por tu vida. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Lo más importante... Y esto sí me gustaría decirlo porque hay mucha gente que a lo mejor está pasando por esto y no se da cuenta. Es que... Nadie entendía por el dolor que había vivido. Nadie. Y era difícil desahogarme. Y cuando me quería desahogar, por eso a mí me molestan mucho las palabras de ánimo que entiendo de dónde vienen. Y agradezco bastante. Ok. Pero no es lo que ocupas. Ocupas empatía en un momento de esos, ¿no? Ok. Entonces yo llegué destruido, pesamos 50 kilos en muletas. Y la gente me decía, ánimo, saliste adelante y sobreviviste. Y yo por dentro estaba destruido. Y cuando apenas me quería desahogarme decían, es que no seas negativo, sé positivo. Y si es que simplemente quiero desahogarme, o sea... Claro. Quiero que alguien entienda por lo que pasé. Y fue un momento muy complicado. Estuve en depresión como un año y medio, dos años. Una vez que fui con una psicóloga y me dijo, ¿por qué estás en muletas? Le digo, no, pues tuve cáncer y todo. Y estaba esperando que me dijera lo típico que me decían todos, ¿no? Ánimo y qué bueno que saliste adelante y todo. Y me dice, pues qué mala onda, ¿no? Y me le quedo viendo. Así como que al principio me sentí ofendido, ¿no? Pero en el momento que me dijo eso, por fin pude bajar la guardia y decir gracias. O sea, por fin puedo... Sí, estuvo bien gacho. Por fin me siento tranquilo de poder decir lo que viví. O sea, fue un infierno lo que viví. Claro. Y ahí entendí lo que es la empatía, ¿no? Desde ese momento en adelante me dediqué a platicar con gente que estaba pasando por problemas y decirles, está muy difícil por lo que estás viviendo. No es fácil. Y no cualquiera. Se puede salir adelante, sí. Pero eso no implica que si quieres estar tirado, te puedes quedar tirado. La segunda vez que escucho esto, te voy a decir, la vez pasada me platicaban por la muerte. O sea, una persona que perdió a alguien, dices que no quiero, o sea, no necesito que me digan, ay, que eres súper luchona y que no sé. No, no, o sea, está bien gacho lo que estoy pasando. Claro. Entonces, este, si es importante, como dices tú, ponerte en los zapatos de esta persona, siempre dándole este poder de decirle, como acabas de hacerlo tú ahorita, decir, pero si puedes, o sea, si puedes salir adelante, o sea, como que en qué te ayudo, cómo puedo ser parte de la solución. A veces no somos parte de nada porque, pues como en este caso era tu salud, pero a lo mejor había cosas que tú necesitabas que podíamos nosotros ayudar en tu estado de ánimo, a lo mejor. Claro. Es como cuando se muere el familiar de algo, o sea, por ejemplo, si se muere el papá de un amigo, o sea, yo no puedo decirlo siento mucho porque realmente no lo siento y no me gustaría sentirlo, la verdad. Así es. Lo único que me queda decir es, aquí estoy. ¿Cómo podrían ser, o palabras de aliento en este sentido? O sea, en el sentido de no ofender ni deprimir a la persona, pero sí ayudarla. O sea, es que se te ofrece, a dónde te acompaño. Es que no es ofensa porque uno sabe de dónde viene. Ok. O sea, y es lo que valoras. Es una buena intención. Por lo mismo no me quejaba con ellos ni nada, pero me guardaba todo. Ok. Porque sabe que viene de una intención y de un corazón noble, ¿no? Ok. Yo lo que siempre digo es sentir empatía, o sea, llegar y decir, muchas veces no ocupas ni que te diga nada, nada más te agarra en el hombro y aquí estoy contigo. Ok. Y es esa sensación de saber que si me puedo soltar y llorar vas a estar ahí conmigo, ¿no? Y no me vas a juzgar y no me vas a decir ánimo. Porque no todo el tiempo. Yo no sobreviví dos veces contra el cáncer para todo el tiempo estar positivo. Disculpa, pero no, o sea, yo sobreviví para ser un ser humano, para tener emociones. Para vivir mis emociones. Claro, para estar feliz, para, por ejemplo, ha habido gente que me ha dicho, es que mi problema no se compara con el tuyo. Corté con mi novia y no se compara con el tuyo. No, es que sí se compara, o sea, es que no tienes que pasar dos veces por cáncer para que tu problema signifique. Yo también he cortado con, yo cuando corté con una novia que tuve que amé con todo mi corazón, se me cayó el mundo, o sea, me sentí destrozado. Todos los problemas, o sea, son válidos. Sí. El detalle es, sí te puedes tirar y te puedes quedar en el suelo, pero te tienes que levantar, o sea, no te puedes quedar ahí, ¿no? Sí. En la segunda vez que viene el cáncer, ¿ahí ya cuántos años tenías? 21. 21. ¿Y ahí cómo fue? ¿En qué estabas? ¿En qué estatus estabas o qué estabas haciendo en ese momento? Fíjate que es bien curioso porque tenía como ocho meses que ya salió de la depresión y estaba empezando a cumplir mis metas, ¿no? Ok. O sea, estaba... ¿A qué te dedicabas en ese momento? Estaba estudiando y trabajando con mi mamá. Ok. En la empresa familiar. Ok. Y empecé a dar pláticas, regresé al gimnasio, me empecé a recuperar físicamente, este, y pues me dan la noticia, ¿no? Me hice mis estudios generales. Ay, perdóname porque no dijimos, pero en la operación te hicieron un trasplante de tu pelvis. Me pusieron un injerto en la pelvis. Ok. Te pusieron un injerto. Sí. Ok. Y empecé a tener dolor en la otra cadera y me fui a revisar aquí en México. Me dijeron, no, no tienes nada. Y yo le dije a mi mamá y le dije, ¿sabes qué, ama? Siento curioso. O sea, me gustaría irme a revisar a Estados Unidos, al hospital, a ver qué me dicen, ¿no? Ya me fui a revisar y todo, y me regresé para Monterrey. Pasó como un mes y pues me hablan, oye, ¿sabes qué, te hablan del hospital de Estados Unidos? Y contesté y me dieron la noticia, ¿no? Ok. Y pues fue difícil, o sea. Ahí que, o sea, dijiste, ¿otra vez? Ahí voy otra vez, Quique, a luchar, ¿desde cero? No, la verdad es que yo no quería luchar, pero pasó un mes y medio antes, mi mejor amigo, el que me había acompañado al hospital cuando me enfermé la primera vez, falleció un accidente, entonces hablé con mi papá, hablé con mi mamá, le dije, tengo que hablar con ustedes, y no sabía qué hacer, no quería hablar con nadie porque sabía que me ven decir lo típico de ánimo, ya lo hiciste una vez, lo vas a vencer dos veces, y no quería hablar con nadie, quería desahogarme, no sabía qué hacer y me fui al panteón. O sea, yo vivía aquí, pues, si la gente es de Monterrey, vivía en satélite y me fui al panteón Guadalupe que queda como a cinco minutos, ¿no? Y me fui al panteón y me fui a la tumba de mi amigo y empecé a hablar con él, o sea, a lo mejor la gente que me había pensado que estaba loco o algo así. Claro, pero era... Pero era de desahogo, ¿no? Sí. Y le decía, es que no quiero volver a luchar, o sea, no quiero luchar. Estoy cansado, o sea, apenas me estoy recuperando la primera vez. No quiero, o sea, es otro hueso, otra vez alejarme de la familia, ¿cuántas veces más me va a pasar? O sea, ¿quién me va a asegurar que no me va a volver a pasar? No quiero luchar. Y mira, no te miento, o sea, yo soy una persona que cree mucho en Dios. Y hay ciertas cosas que a lo mejor puedes decir que son coincidencia, ¿no? Pero en ese momento sentí una brisa, o sea, sentí como que un aire que pasó en mi cuerpo y me puse a pensar en mi amigo. Y dije, él murió en un accidente y murió al instante. Dije, ¿qué hubiera dado él y su familia por tener la oportunidad que tengo yo de luchar? O sea, ¿cómo puedo ser tan hipócrita como para venir a quejarme cuando estoy de pie? Claro. Sí, ¿me entiendes? O sea, se me hacía, en ese momento me sentí tan mal. Y aparte de venir a platicar con alguien que ya se le acabó el 20. Sí, no, o sea, me pongo a pensar en sus papás, en mis tíos, que hasta la fecha sigo teniendo contacto con ellos y todo. Lo que hubieran dado porque su hijo tuviera la oportunidad que tengo yo. Así es. O sea, ¿cómo puedo decir yo nada más quiero tirar la toalla sin ni siquiera haber intentado, o no? Que si me voy a morir, pues mínimo que sea luchando, ¿no? Entonces, regresé a mi casa y hablé con mi mamá y con mi papá. ¿Saben qué? Pues me detectaron cáncer otra vez. ¿Qué hacemos, no? Y nos fuimos otra vez para Estados Unidos y otra vez quimioterapias. Otra operación súper dura, muy, muy dura. Aquí el problema fue que el cáncer que me dio fue en otro hueso que se llama isquion, pero el injerto que me habían puesto la primera vez se me rompió. Ok. Entonces, pero me dijeron, ¿sabes qué? Primero te tenemos que salvar de este cáncer para luego operarte otra vez. Y arreglarlo del injerto. Y arreglarlo del injerto para ponerte una prótesis, ¿no? Entonces, pues, estás hablando que en, no sé, en un año y medio, dos años me operaron tres, cuatro veces operaciones largas, ¿no? A ver, yo me quedé en que habías tenido no sé cuántas operaciones. Hasta la fecha tengo 37. O sea, ¿en qué momento sucedieron todas las demás? Cuando me alivio y me ponen la prótesis, otra vez mi cuerpo, terco como yo, rechazó la prótesis. Ok. Entonces, me empecé a tener calentura y llegó un punto donde me quedé tieso y me llevaron al hospital. Me operaron de emergencia, me abrieron, me cerraron, me pusieron antibiótico. Me dijeron, esperemos que con esto ya salga, ¿no? Y lamentablemente no. O sea, ese año, nada más ese año me operaron 15 veces. O sea, hubo una semana en la que tuve literalmente toda la herida abierta y me pusieron una aspiradora para estar sacando tal infección. Y era porque se te infectaba, porque tu cuerpo no aceptaba. Mi cuerpo rechazó la prótesis. Wow. Bueno, ahí, Kike, ¿qué pensabas? O sea, ¿qué decías? Híjole, o sea, porque este luchador que tengo enfrente, que luego dicen, es que no me gusta que me digas que estaba luchando. Sí, o sea, realmente hay algo que tú dices que el cáncer no significa más que lucha. Sí, no significa muerte, significa lucha. Exacto. Entonces, este, todo esto, ¿qué pasaba por tu mente? Yo ya estaba, es lo que te digo, o sea, para mí todo siempre fue como una pelea de box. O sea, yo estaba con esto y ya lo... O sea, si eras bien canijo. Sí, no, y yo me lo tomé personal. O sea, yo decía, no me vas a ganar. Pero literalmente me lo tomé tan personal que me alejé de todos. O sea, porque yo ya había dado por hecho de que la prótesis iba a agarrar y todo, y yo había comprado un vuelo para irme a Argentina con unos amigos de viaje, sin muletas y a todos dar, ¿no? Entonces, al ver todo esto, pues le dije a mis amigos, ustedes váyanse, yo no voy a poder ir. Yo iba al hospital, pues digo, desde los 23, 22, desde los 22 vivo solo, ¿no? Ajá. Entonces, yo iba al hospital y le hablaba a mi mamá y le decía, mamá, ya me operaron, estoy en un cuarto, ¿no? O sea, pero yo ya estaba, y le decía a mis amigos, no me vayan a visitar. O sea, yo no me distraía. Estaba enfocado en que dure lo que dure. O sea, esto y yo es algo personal y le voy a ganar. Ok. Entonces, no me distraía con nada, no veía redes sociales, no veía nada. O sea, yo estaba enfocado en luchar. Oye, y ahí has de cuenta que ya después de tus operaciones y todo, te vas de viaje. Sí, a Argentina. Y te quedas allá, ¿cuánto tiempo? Aquí lo curioso fue que yo le dije a mis amigos, ustedes váyanse. Era un vuelo abierto, que cuando es un vuelo abierto es sujeto a disposición, ¿no? O sea, teníamos todo un año para aprovecharlo. Y el chiste es, o sea, son muy baratos porque tú llegas y si hay lugar en el avión te vas. Y si no, pues te tienes que esperar en el avión hasta que, en el aeropuerto, hasta que haya espacio, ¿no? Y así te pueden pasar meses, ¿no? Ok. Entonces, este, a mí me quitan la cadera porque me dicen, ya no la pudimos salvar. Me quitaron la cadera y me dijeron, vas a estar en muletas ya, ¿no? Entonces, pasa un mes. Por eso digo que admiro mucho a mi mamá. No sé cómo, no sé cómo pudo soportar tanto, ¿no? Y estaba platicando con ella y me digo, mamá, ¿sabes qué? Estoy pensando seriamente en irme para Argentina, ¿no? Me dice, pues, ¿cuándo? Y yo, pues, ya hablo, ya tengo el boleto, ¿no? Ya había juntado el dinero para irme y todo. Y me dice, pero, pero cómo, o sea, te acaban de quitar la cadera. Le digo, sí, ya sé, pero... Ya me voy. Si no, es cuándo, o sea, quiero, quiero, quiero vivir por lo que tanto he luchado. Aparte, digo, de tu diálogo este que habías tenido, de todo lo que tenías pendiente, pues, había que empezar a escribirlo. Sí. Y es lo que le decía a mi mamá, o sea, ¿de qué sirve esperarme seis, siete meses y como que ya estuve en muletas? Que sí, o sea, obviamente, todavía tenía la herida sensible, ¿no? Que me pasaron muchas cosas en Argentina. Y supone que era un viaje de dos semanas y me terminé quedando tres meses. Ahí visitaste las cataratas de Iguazú. Que ahí fue cuando se me respondió el para qué. Ok. El para qué me llevó a los 18 años y la respuesta me llevó a los 23. Ok. Cuando yo empiezo a viajar y empiezas a aprender a viajar, ¿no? Viajas de noche, te ahorras hostales y todo. Empiezas a hacer grupos de amigos para viajar con ellos. Nuestra base era en Buenos Aires y ahí viajábamos a todos lados. Entonces, ¿sabes qué? Vamos para Argentina. Digo, vamos para Iguazú, que es al norte de Argentina. Y hace frontera con Brasil y con Paraguay. Empecé a ver imágenes de Iguazú y dije, increíble, vamos, ¿no? Compramos el boleto de autobús, nos fuimos de noche y llegamos de día. Nos llevan a pasear por la selva. Llegamos a las cascadas, nos pasan en un bote por las cascadas. ¿Tú en muletas ya sin cadera? Yo estaba en muletas, sí, sin cadera. Mi pierna, o sea, porque era tanto el calor que mi pierna, o sea... Hinchadísima. Estaba hinchadísima. No me cabían los tenis y tenía que usar crocs, porque no me cabían los tenis. Ok. Entonces, ya cuando llegamos a tierra, nos dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a ir a la cascada mero arriba, ¿no? Se llama la garganta del diablo. Y yo, ah, ok, pues vamos. Qué curioso que es donde me respondió Dios y se llama la garganta del diablo, ¿no? Pero le dije, ok. Le dije, ok, vamos. Y se me quedan viendo como que... Me dice, no, 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 o sea, si quieres tú quédate aquí y que el carrito te lleve en la entrada y nos vemos ya de salida. Le dije, no, o sea, yo quiero ir. Para esto vine. Para esto vine, ajá. Me dice, pero es que no entiendes, o sea, literalmente es un cerro, o sea, es un cerro literal lo que tienes que subir. Son escaleras de piedra, son trescientas y tantas escaleras, más aparte de caminar seis, siete kilómetros para poder llegar hasta la cima, ¿no? Le dije, yo quiero ir. Bajo tu responsabilidad, ¿no? Entonces ellos obviamente se adelantaron porque yo iba muy lento y me laventé, ¿no? De escalón en escalón, escalón en escalón. Y yo sinceramente a los quince minutos andaba bien arrepentido, ¿no? Dijiste, ¿qué hice? Sí, de que por qué ando tan hablador. Pero te digo, siempre fui muy terco y decía, si ya dije que lo voy a hacer, lo voy a hacer y no me voy a hacer. No, se pensé que eso no se quita, Quique. Sí, no, 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 hasta la fecha sigo siendo igual. Entonces dije, no, o sea, pues ahora así llegue de noche voy a hacerlo, ¿no? Y me tardé como una hora y media en llegar. Entonces cuando yo llego, estaba impactado con lo que estaba viendo, ¿no? O sea, era algo... Un espectáculo de la naturaleza hermoso, ¿no? No, no, no. O sea, el sonido del agua era tan fuerte que sentías que te jalaba. La brisa del agua te caía en todo el cuerpo. Vi arcoiris por todos lados. O sea, para mí era algo milagroso, ¿no? Yo me acuerdo que estaba enfocado viendo el... Porque tú ves la cascada de Brasil, ¿no? Ajá. Si estás en Argentina. Y llegan y dicen, eh, ya vámonos. Le digo, espérame, o sea, primero que nada estoy cansado. Y segundo, déjame seguir disfrutando esto. O sea, no lo voy a volver a ver en mi vida. O sea, no quiero volver a regresar acá. Y dicen, bueno, estamos 15 minutos más. Y se fueron. Y yo me ponía a pensar. Y decía, ¿por qué ya se quieren ir? O sea, porque ellos no logran... Está tan bonito. Sí, o sea, porque no logran ver lo que yo estoy viendo. Y dije, pues sí, pues ellos se tardaron media hora en subir y me tardaron una hora y media. O sea... Un poco diferente. Y luego me puse a pensar y decía, oye, y fíjate que... O sea, he tenido 24 cirugías hasta este momento. Y hace un mes estaba en un hospital. ¿Quién iba a pensar que iba a estar aquí? Y luego me puse a pensar más a fondo y decía, he subido dos veces el cáncer. Y estoy viendo esto. Y en ese momento escuché que Dios me dijo, ¿aquí estás tú para qué? Nadie más puede ver lo que tú estás viendo porque tú luchaste para estar aquí. Así es. O sea, nadie más puede sentir la satisfacción del logro como tú lo se sienten ahorita. Porque para los demás es algo turístico y para ti significa que estás vivo. Así es. Significa que valió la pena la soledad, la sangre, las operaciones. O sea, este es mi regalo para ti. Y siempre digo a la gente, y más a los chavos les digo, cuando te dicen a lo mejor tu mamá que te dice, oye, saca buenas calificaciones y te regalo esto. Y cuando te lo da, lo cuidas bastante porque te costó. Así es. Ahora imagínate luchar por tu vida. Y que te la siguen regalando. O sea, la cuidas. Claro. Y que Dios te diga, oye, es que no nada más es de que estés vivo, es de que despiertas, estás vivo. Disfruta la vida. Disfruta que estás vivo. O sea, disfruta este paisaje, disfruta lo que sientes. Acabas de decir algo bien importante, Kike. A nosotros nos cuesta media hora subir. A ti te costó hora y media. En la vida es así. Hay gente que le toca vivir un poquito más difícil la situación. Pero los que suben la media hora deberíamos de aprender de los que les toca hora y media. Y de valorar las cosas sencillas. Así es. Yo me acuerdo que el mes y medio que estuve internado en el hospital cuando me operaron, me volvió a crecer el vello y el cabello y todo. Cuando salí del hospital a la calle, el volver a sentir el aire en mis brazos. Fue una sensación increíble. Y a veces andamos tan deprisa que ya ni sientes ni para dónde vas. No, inclusive yo ahorita te lo puedo decir. O sea, salgo y ni cuenta me doy. Me estoy quejando del calor y de esto. No, o sea, el hecho de salir del hospital después de un mes y medio de estar internado y después de casi un año no tener vello en tu cuerpo, el sentir el aire por tu cuerpo, fue una sensación que no puedo describir. Y eso pues me lo enseñó el cáncer, ¿no? Claro. Fue un gran maestro de vida. Sí. Oye, Kike, yo me podría quedar hablando contigo. Ya nos dimos cuenta que dos horas es poquito. Pero vas a estar con nosotros en Building a Crack. Vas a estar platicando con los chavos. Yo te dije, hay historias en la vida que son historias que inspiran. Y que inspiran para que tú saques tu mejor versión. Para que tú que escuchas esta historia sea algo que te inspire a ser una mejor versión de ti mismo. Tú eres esta historia, Kike. Muchas gracias. Muchas gracias por compartirla con nosotros. ¿Tienes redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar para tus conferencias? Kike Guajardo con K. En Instagram, en Facebook, en YouTube. Para conferencias, Kike, Kike arroba Kike Guajardo punto com. Ok. Ahí me pueden mandar. O info arroba Kike Guajardo punto com. Ahí me pueden mandar esta información. Y sí, ahí en las redes sociales trato siempre de responder. No soy creador de contenido, pero ahí subo lo que digo y pienso. No, pero tu historia es un contenido muy hermoso que la verdad es, como te decía, algo que nos inspira. Y que obviamente podemos tomar de todo lo que tú nos compartes, este, mucho contenido para poder vivir y poder ser mejores personas. Oye, Kike, un mensaje para la comunidad de mamás que te nos escuchan. Un mensaje para cómo construir esta relación con nuestros hijos. Que aprendan a valorar y disfrutar esta vida. Pues el mensaje que les puedo dar es de que, por ejemplo, yo tengo una mamá, una guerrera, ¿no? Que a pesar de que no estuvo conmigo en mi adolescencia porque tenía que trabajar para sacarnos adelante. Me dio el ejemplo de lucha, me dio el ejemplo de no rendirse, ¿no? Yo te lo comenté la vez pasada. Para mí fue muy difícil entender la sociedad ahorita como el movimiento feminista, por ejemplo. Porque la imagen fuerte en mi casa siempre fue mi mamá. Claro. Y yo mi mamá a lo mejor la veía llorando por desesperación, estrés, pero nunca la vi rendirse, ¿no? Entonces, a lo mejor al principio cuando eres adolescente, tu hijo no va a llegar y te lo va a decir. Pero créanme lo que ahorita que ya soy mayor y que hablo con mi mamá, siempre se lo trato de hacer saber, ¿no? El ejemplo tan grande que ha sido para mí, para mi vida, este, si hoy soy una persona guerrera y luchadora es gracias a ella. Y creo que si, a lo mejor si eres una mamá que está pasando por una situación igual que la de mi mamá, pues puedes ver un ejemplo de que, a pesar de las adversidades, pues tu hijo va a poder conseguir los propósitos que se cumplen, ¿no? Quique, encantadísima de estar contigo hoy en este espacio. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Esperamos tenerte próximamente porque la verdad hay tema para rato, de todo platicamos. Gracias mamás por acompañarnos en un episodio más de Entre Mamás. Síganos en nuestras redes sociales, en el contenido hablaremos de diferentes temas de crecimiento y esperemos la conferencia, la convivencia de Quique con nuestros chavos en Building a Crack estará presente a partir de septiembre de este año 2022. Muchas gracias Quique y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!